El agua de coco puede resultar además de refrescante, muy saludable y nutritiva para nuestra salud, es por eso que hoy en de todo en salud te contaremos algunos beneficios que te proporcionara consumir esta agua de manera regular. La deshidratación puede causar graves problemas en las funciones de algunos de nuestros órganos, el agua de coco al estar cargada de electrolitos, potasio, magnesio, calcio, sodio y fósforo puede ser una gran fuente de hidratación, incluso es muy útil usarla después de largos periodos de ejercicio y muy recomendable en lugares donde el agua potable sea escasa. El contenido de magnesio que el agua de coco contiene ayuda a regular las funciones del corazón y los músculos, los electrolitos por su parte son muy útiles para mejorar las funciones del sistema nervioso y las funciones cognitivas. El agua de coco contiene unas hormonas conocidas como citoquininas, estas tienen un efecto anti envejecimiento en las células humanas, previniendo de esta manera cambios degenerativos e incluso el cáncer. El contenido de enzimas bioactivas que se encuentran en esta agua puede ayudar a combatir condiciones como gripe estomacal, disentería, parásitos y estreñimiento, mejorando así el proceso digestivo. El ácido láurico presente en el agua de coco puede ser muy beneficioso para potenciar el sistema inmune y ayudar a combatir bacterias, hongos y virus como son la cándida, hepatitis, herpes, entre otros. Puede ayudar a combatir los cálculos renales y eliminar los líquidos retenidos en el cuerpo. El corazón y sus funciones se pueden ver beneficiadas por el contenido en potasio que se encuentra en esta agua, contiene antioxidantes que pueden ser muy útiles en la lucha contra los radicales libres, los cuales son los causantes de diversas enfermedades. Si necesitas alcalinizar el cuerpo, el agua de coco puede ser de ayuda debido a que disminuye el pH de los líquidos corporales. Mejora la circulación sanguínea evitando de esta manera condiciones derivadas de mala circulación como son calambres, entumecimiento en los pies y pérdida de la visión. Como ves el agua de coco puede resultar muy útil cuando se consume de manera regular y en cantidades moderadas. La recomendación para aprovecharte de estos beneficios es tomar una taza al menos dos veces a la semana, así que si deseas comprobar por ti mismo estos beneficios no dudes en probarla y contarnos que te pareció, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito video, suscríbete, todos los días subimos videos nuevos.